Mónica informando, al parecer un ejército de zombies normales no es suficiente para dominar el mundo Y ahora se vienen zombies épicos especiales Cuidado al tema porque la inversión continúa Mónica informando siempre, al módico precio de un like y una suscripción Tenemos que atacar la Damm, chicos 40 humanos, eh 40 humanos, chicos No tengo nada contra la Damm, os quiero mucho, chicos Vamos a infectar Pero esto va a estar muy complicado, eh Va a ser muy complejo esto Son 40 ya, eh Dios, mirad que mapa, chicos Es enorme Complejísimo, amigos Complejísimo, gente Pero lo podemos intentar, amigos Vale, hay policía y tal, así que vamos a intentar pillar a un poli Pues por ejemplo aquí, que se vaya infectando y vamos viendo De todas tengo granaditas Que mira, granadita Que se va a llevar ese poli, chicos Pum, fuera Así no nos disparan los zombies Por aquí se está liando la de Dios Hemos mejorado a los zombies con velocidad Así que estos deberían repartirse fácilmente Ir infectando Ir mutando Otro poli ha caído por ahí Ay, sí Estar vivo Es lo mejor ¿Cuál es el de reciclaje? Un señor ahí, ¿sabes? Mientras muere gente Y hay un señor ahí Vale, ya no hay más zombies Vamos a soltar uno normal por aquí Porque aún no hemos hecho el nivel Y es complejo, eh Bastante complejillo, amigos A ver Vamos a probar esto, chicos Es una bombita que infectaba Me ha salido Uno de los chubis, chicos De los gordetes Y a ver si infectan Esto es complejo, eh Voy a soltar, voy a soltar todo, chicos A full contra la vacuna De los zombies, chicos Se sigue moviendo mucho zombie por ahí Pero hay poco infectado, eh Llevamos 31 Vamos a soltar más normales por aquí A ver si cuela Complicadísimo Suelto una hamburguesa zombie Me gasto todo aquí, chicos Mira, mira, mira Mira el loco ese A la hamburguesa directo Lo habéis visto, ¿no? Vale, vamos 34 de 63 Sigue siendo poco viable, amigos Esto Voy a soltar otro 36 Quería completar el nivel Aunque fuera, chicos Ojo la hamburguesa Que se queda ahí para siempre La hamburguesa zombie, eh 37 de 63 Voy a tirar esto aquí en medio, chicos El que pase por ahí Se transforma en zombie 44 Ya está El nivel hemos cumplido, ¿vale? Ahora quedaría rematarlo Pero rematar en una zona tan grande, chicos Va a ser muy complejo Muy complejo Pero ojo Los objetos que hemos probado y tal Tenía ganas de probar todo Por supuesto Y tienen bastante buena pinta, chicos Cosa es que mirad Por este lado del parque Aún sigue habiendo mucha gente No sé si tirar más ya, eh No sé si tirar más Lo veo Es que es muy difícil Con una zona tan grande, ¿no? A ver, la hamburguesa es GG Chicos, o sea La hamburguesa la tenemos que comprar siempre Pero yo creo que está bien Hemos gastado bastante, eh Hemos gastado bastante Hemos probado ahí recursos Chicos, ha funcionado Ha funcionado Ha sido un éxito Pero ya esta es la zona Muy, muy compleja, chicos Que... Repetito, eh En mapas tan grandes Es muy complejo, chicos Muy, muy complejo Gente, la verdad Mónica Gracias por las noticias Un trabajo excelente, hija La policía ahora vigila el área Debido a unas guerras recientes Aumentaron las patrullas policiales O a mí me parece complicadísimo Chicos El nivel de pánico mundial está subiendo Brote zombie confirmado Los civiles ahora están Al tanto de los zombies Se han identificado el patógeno Como la causa de la pandemia zombie Por Dios, chicos Van a empezar a investigarlo más Dos mil pavitos hemos ganado Generar sí de zombies en un mapa Crear tres zombies Vale Está bien, chicos No podemos hacer más de momento Voy a mejorar la vida de los zombies A ver Lo estamos intentando hacer bien, chicos Voy a pillarme una granadita Hamburguesa zombie La hamburguesa zombie es Dios Estoy hasta por pillarme una mina Y vamos a dejar la mina esta Planta una mina que explota el tacto Yo que sé Podría funcionar Y por aquí siguen generando vacuna Aunque les hemos dado bastante materiales Chicos, la verdad Ahora Cuanto más terreno, gente Cuanto más terreno Llevamos infectados Si os vais dando cuenta Más zombies generamos Creo que ya hemos ralentizado Suficiente la vacuna Porque Daos cuenta que llevan 50 puntos De mil Así que podríamos Podríamos a lo mejor Es que hay que ser estrategas Chicos Hay que intentar hacer la jugada Podríamos a lo mejor Chicos Intentar ir infectando El mundo poco a poco Chicos Ir poquito a poco Pero por todas las zonas Podría ser bestial Podríamos ir a más zonas De la TAM Chicos Que os tengo ganas Yo que sé Ir extendiéndose Creo que es buena idea Porque nos va generando Más zombies Puede estar muy bien Vamos a intentar Ir por aquí A Santiago Chicos Si nos vamos extendiendo Por todos los sitios Y hacemos perfect O sea Hacemos perfect En los mapitas Yo creo que va a ser la clave Lo iremos viendo Chicos Lo vamos comentando Vamos a infectar Aquí amigos Matar a 5 webs Mira En un bosquecito Madre del amor hermoso Chicos Hay 4 polis Hay 4 fucking polis 4 policías Amigos La madre que me he hecho Venga Voy a mutar aquí A ver si pillo un par de polis Nada Increíblemente complicado Pero creo que puede ser suficiente Chicos Si Lo hemos hecho bien Lo hemos puesto justo ahí en medio Voy a poner una hamburguesa Donde los polis Que los Los polis son muy de hamburguesa A ver si cuela Y con eso me sirve Con una hamburguesita Y la infección Nos ha dado Chicos Perfect Con lo cual No alarmamos más el mundo Habéis visto como se Como han ido los polis A la hamburguesa Chicos Como una mosca A un farolillo No os digo nada No os digo nada Let's fucking go Ha sido por el la hamburguesa Chicos Se han tirado Se han tirado Se han lanzado O sea sin mirar Han hecho ahí una plancha Me voy a comprar otra hamburguesa Por lo que sea Por lo que se pueda venir Chicos Vale Hemos infectado lo justo Chicos Para Para que se quede la zona bien En amarillo Así que está muy guapo Disturbios inexplicados En América del Sur Un policía antidisturbios Desplegados en las ciudades Afectadas Ocurrió una serie de disturbios Al azar En la ciudad Mi idea chicos Ya veis Que no tiene nada que ver Con los zombies Que se ve la imagen Que ahí no hay zombies No sé de que me estáis hablando No hay zombies Probable que la hamburguesa Este muy rota chicos A no ser que nos encontremos Con gente que esté a dieta Pero la hamburguesa Está bastante ok Eh Mira He desbloqueado El zombie Jason Los zombies cercanos Se vuelven más fuertes Les disparé Seis veces What the fuck Eh Misión cumplida Acabar con 250 humanos Que pasada No Me quedo un poco Locuelo Vale Vamos a poner resistencia Al daño chicos Que ya hay mucha policía Por todos lados Así os lo digo Y tenemos un zombie especial Épico Mira esa cápsula Loco Mira esa cápsula Es Fucking O sea What the fuck O sea Que es esto chicos Es un zombie especial Y lo puedo soltar siempre No me sale una cantidad No me sale una cantidad Para ese zombie Chicos Puedo soltarlo Es épico No sé por Bueno por la misión Que hemos hecho Pero Es épico tío No Y lo puedo soltar siempre Creo What the fuck Y encima los zombies Que hay alrededor Tienen O sea Se hacen más fuerte Venga chicos Estoy roto ya O sea ya está Ya Estoy roto Del tiri Mira me voy a comprar también Uno de estos Y por supuesto Una hamburguesita chicos No puedo salir sin mi hamburguesa Amigos Eh La verdad La verdad chicos Vaya locura chicos La que hemos liado Ojo que hemos desbloqueado Un trocito de Australia Australia Van de santito chicos Pero ya verás como caen unos zombies Ahí en Australia Que siempre están ahí en plan No ese juego lo prohíbo Ya verás Australia Como te voy a prohibir yo Pero a base de zombies amigos Entonces Creo que sí que lo estamos haciendo bien En cuestión chicos De extendernos ahora Creo que es buena idea Porque podríamos desbloquear de esto Eh Zombies especiales Esas movidas Así que me interesa bastante Con lo cual Creo que voy a ir a infectar Todo la TAM En plan colega chicos No os lo toméis a nada personal Vamos a infectar todo la TAM Y lo dejamos bien infectadito Ojo Pablo Escargot Esto es algo que podemos desbloquear Chicos No sé muy bien que es Pero lo podemos desbloquear En plan colega chicos Puma Lima Let's go Infectando el mundo papá Eh Vamos 5 humanos Vamos para Lima chicos Y vamos a probar A Jason Amigos La primera vez que probamos a Jason Y yo creo que lo puedo utilizar En toda En toda partida Una vez creo O sea Te quedas locuete Ahora si Tenemos bastante poli Aunque el mapa es pequeño Vamos a ver si pudiéramos Pillar de una infección A dos polis Como por ejemplo Ahí Vamos a soltar a Jason Ahí está Va con eso Si van potenciados Lo veis Que sale un puñito Eso está muy top Muy muy top Vamos a ver si nos podemos cargar Al otro poli Perfecto Pues yo creo que el nivel está Eh Jason está roto chicos O sea Los zombies especiales están rotos Todos son épicos Y son geniales Y ya está Creo que tiene pinta No voy a decir más Mira Jason Sigue por ahí Todo de lujo ¿Me entiendes? Otro por ahí Ya está Sin mano chicos Con Jason Jason zombie Está completamente OP Mónica Muchas gracias por las noticias Como siempre What the fuck Jason está muy roto Chicos Y otro perfecto Otro sobre Let's go Dame algo más especial Yo lo quiero Dinero nos sirve What the fuck Chicos Lo hemos hecho muy bien ¿No? Me gusta Me agrada esta vaina Amigos Liquidamos 30 humanos Tenemos que generar Dos zombies bomber Y los tengo Así que Creo que los vamos a hacer Chicos En la siguiente misión Para ir pillando ¿No? Para ir pillando moneditas Chicos Vamos a subir el ataque La que estoy liando Chicos En el mundo Ya no es tontería Amigos Ya no es tontería No me he tenido Ni que gastar La hamburguesa rota Vale Tenemos bomber Así que los tenemos Que generar En la siguiente misión Chicos Vale Que no se nos olvide Tenemos los zombies normales Teníamos que generar Dos Si no me acuerdo mal ¿Verdad amigos? Pues ahora lo veremos Vamos a ver Cuanto va esta movida La investigación Sigue un poco por ahí Aunque ralentizada Por ataques Disturbios raros De América del Sur No entiendo muy bien Vale Pues vamos a continuar Chicos Por la TAM Un poquito Luego probable Que a lo mejor Tiremos por Australia Y tal Y luego igual A lo mejor Hacia China Yo que se Chicos El risk de zombies Es real Papá Tenemos 5 de ADN Oh Eso lo podíamos mirar Chicos No me acuerdo Si pedía 5 No eran 7 Eran 7 Quiero más zombies especiales Chicos O sea Quiero más Zombies especiales Jajaja Jison está roto Tío Me mola Vamos a Caracas Gente Caracas se merece Un poquito de zombies Chicos Y el Jison no se gasta Es que eso está muy roto ¿No? Poder tirarlo Una vez en cada nivel Chicos Sin gastarse Wow Me parece muy Muy top ¿No? Venga Caracas Una de zombies ¿O qué? ¿Qué? Venga 5 Chicos Vamos a por los polis A fuego Bueno espera Primero voy a abrir Las puertas chicos Que no se nos ataje nadie Libre circulación amigos Vamos a intentar Pillar un par de Jue Hay muchísima policía chicos Vamos a intentar Pillar un par de polis Pues mira Por ejemplo ahí Vamos a tirar a Jison Vamos a sacar unos bomber Para ver si infectan Y mirar todas las moneditas Que sacamos Y yo creo que ya estaría Con esto hace falta Más Bueno Voy a soltar otro bomber chicos Porque necesitamos sacar dos Para la misión Vale Y ya que teníamos por ahí guardados Y tal Pues ya los saco chicos Pero ya está Modo fácil Nos hacemos la misióncita Habéis visto las bolitas Que echan los bomber Al morir Gente Infectan hacia los lados Chicos Lo habéis visto Está muy top El bomber Que no lo habíamos probado Gracias Mónica Por las noticias Que bella es Bella cual doncella Amigos Me mola Lo del bomber Chicos Suelta como Esas bolitas verdes Así hacia los lados O si está muy crema Está bastante crema Chicos Me gusta Vale Abrimos sobre Zombies comunes Me sirve Hemos infectado lo justo Chicos Para la zona amarilla O sea vamos Pero voladitos Papa Generamos dos zombies bomber 1500 pavos Hay que crear Hay que crear tres zombies Y hay que Mira Liquidar tres humanos Con la mina de tierra Chicos Deberíamos ir haciéndolo Gente De hecho voy a comprar tres A ver si lo podemos hacer Chicos Vamos a ponerle Más posibilidad de mutación A los zombies Y vamos a generar Alguno especial Chicos Porque tenemos la misión De crear dos zombies Así que podríamos A ver Cuál podríamos hacer Que esté guay Que no nos consuma mucho Podríamos crear Unos chubis Un par de chubis Y nos sirve Por ejemplo Y de lo demás Vamos cargaditos Chicos Tengo las minas A ver Los bomber Estaban guapos Los bomber Me gustan Chicos Porque al reventar Extienden la esta O sea que está Bastante bien Chicos A ver Voy a pillar Otro bomber Y mira Con eso hacemos Lo de la misión Chicos Y nos dejamos Tres Chicos Que no está mal Porque está bien Está bien O sea Me mola De momento Tenemos bastantes zombies Chicos Que hemos ido generando Así que continúe La expansión Chicos De momento Vamos como Dios Para estar todos En alerta De Ay Que se están invadiendo El mundo Y no sé qué 56 de Mil De la cura Amigos Creo que nos va a dar tiempo O sea Voy a conseguir Pasarme el juego A la primera Yo pensaba que no Os lo juro Yo pensaba Yo pensaba Y os lo digo de verdad Que no podríamos A lo mejor a la primera No lo sé Chicos No lo sé Pero de momento Va bastante bien Gente Oh mira Puedo mejorar los normales Chicos Los voy a mejorar Los voy a mejorar Gente Que a nada Que se expanda un poco Ahí la movida Que se vayan atacando Entre ellos Y todo eso Ya sabes Lo que tengo Vale Pues Yo creo que Ya tenemos Esto Claro Esto chicos Que sale aquí De Pablo Escargot Esto es un zombi A lo mejor especial Que nos dan Por hacer más infección En la TAM Gente Puede ser ¿No? Podríamos intentar Subir nivel naranja En todo A lo mejor Es Pablo Escobar Pero sin copyright Podría ser Pablo Escobar Zombie ¿En serio? Es real Tendríamos que hacer Más Chicos En estas zonas Podríamos intentar Desbloquear el especial Ya que estamos aquí Chicos Ya que estamos en la TAM Podríamos hacerlo No en esta zona Gente Porque está muy compleja Ya Pero ya hemos retrasado Bastante lo de la cura Y a lo mejor Se podría Porque Es un jefe de la zona O algo así Es que no lo sé muy bien Chicos Pero aquí ya tendríamos que Claro Que liquidar a 15 Lo intentamos Chicos A ver si lo Venga Lo vamos a intentar Vamos a intentarlo A ver si va a ser un zombi especial Y me interesa Chicos 15 humanos Gente En un bosque Bastante más grande De lo que hemos visto anteriormente Vale Hay que pillar a polis Todo lo que se pueda Vamos a ver Si se juntan un poquillo Mira Dos polis hay juntos Me sirve Sacamos a Jason Y a ver que va pasando Y si no Pues mira Una hamburguesita ahí Y todo el que pase por ahí Zombie Las hamburguesas rotitas chicos Ah ya está Creo que me lo pasó Vamos a verlo Que no quede nadie Queda uno ¿De dónde está Ahí arriba Chicos Veo un desgraciado Mira cómo corre Solo queda ese Ya estaría Eh La hamburguesa Gracias Mónica Por las noticias Bella Hermosa La hamburguesa Está rota ¿Alguien se ha dado cuenta De eso o qué? La hamburguesa Está rota Chicos Más rota Que tus sueños Hermano Tres brutos gratis Eh What the fuck A ver Menos el señor ese Que estaba campeando Un poco ahí En el bosque Vale Es lo que hay Posibilidad de infección Subimos Chicos Tengo 6 de ADN De momento no puedo Pero ahora sí Ahora sí que voy a poder Chicos Como veis Lo del tema De la cura De esa vacuna Contra los zombies Chicos Está totalmente Relentizado Llevan con 58 De infección Desde hace años Así que me parece Perfecto Chicos Lo hemos hecho bien Ahí Mejora de ADN De momento no Tío Por un punto Ah Qué pena Chicos Vamos a comprar Otra hamburguesa Está más rota Que la policía Amigos La hamburguesa zombie Ahora sí que La próxima vez que vaya A comer una hamburguesa Lo voy a mirar 16 de 20 Chicos Para desbloquear A Pablo Escobar zombie O sea que es literalmente Lo que hemos pensado Chicos Ir pillando más barritas De estas De infección en la TAM Se viene chicos Quiero ese boss Quiero ese jefe Vamos a ello 15 humanos en Lima Chicos Puede ser complicado Tenemos que usar las minas Por cierto chicos Que he comprado Y no las estoy utilizando Para una de las misiones Gente Tenemos poli Esto que es chicos Parece un fucking laboratorio O sea What the fuck Ahí crearon los zombies chicos Que luego no me echen a mi las culpas Vale Vamos a Soltar infección Pues por ejemplo Aquí en el laboratorio A un poli Me sirve Y que se empiece a liar Vamos a poner unas minas Ahí está Una de minas Por ahí Voy a poner otra de minas Chicos Ahí está Ojo a las minas Están guapas Es más por la misión Que por otra cosa Chicos Pero está bien De momento Mira ahí llega policía Que se están pegando Con los zombies Más o menos La cosa va bien Podemos soltar más zombies Tenemos la hamburguesa Chicos Estamos bien De momento De momento Aguantamos Voy a Voy a soltar la hamburguesa Ahí está La verdad es que me encanta Que no me coman Dice el poli What the fuck What the fuck Vamos a soltar a Jason Chicos Que es infinito Y maravilloso Y de momento No va mal Chicos Nos quedan Seis personas Están un poquito por ahí Vamos a soltar a este Tengo que hacer el perfect Chicos Eso es si o si Granada aquí Y listo Lo tenemos en nivel Chicos Voy a esperar un poquito A ver si tal Por si llegara un zombie Pero creo que no va No va a colar Ah pues si Me he ahorrado una granada Chicos Por ser paciente Para que veáis Papá Bueno la hamburguesa La hamburguesa Chicos La hamburguesa es otra movida Me entiendes Nada GG Esperamos un poco Y al final Uno de los zombies Veis Subirle la velocidad Fue un éxito Nada Mira Tres chubis gratis Chicos Nada De loquitos De loquitos Eh Mónica Eres maravillosa Todos te queremos Que la gente lo deje Hasta en los comentarios Mónica te queremos Mónica La de las noticias En mi nueva cruz Matar a tres nociviles Reconestar 350 monedas Generar 40 zombies Estamos ahí Chicos Lo tenemos Creo que voy a subir Un poco la vida Chicos Para que los zombies Suban más Bueno Que duren más En los niveles Chicos Que no viene muy bien Hamburguesa aquí Por favor No sé si he hecho Lo de las minas Al final Pero están muy chulas Así que voy a comprar Alguna más Y ya iremos mirando Más objetos Chicos Pero los de aquí Ya valen 10.000 monedas 10.000 monedas A ver Que esto de la jarra Y tal Vale tal Pero esto vale 10.000 monedas Wow ¿Cuándo vamos a Ganar tanta pasta Como para comprar Un objeto De 10.000 Pronto lo veremos ¿Me dan ADN? Esperemos Chicos La cura está En 60 de mil No me dan Nada de ADN Hoy No me lo puedo creer Vale pues Seguimos chicos Porque creo Mira Llevamos 18 de 20 Si infectamos Un poquito más Santiago Creo que tenemos Un nuevo zombie especial Cuidado Vamos a infectar De nuevo a Santiago Amigos Vamos a ver Vamos a ver Que tal se nos da Gente Son 15 Chicos Puede ser complicado Si hay muchas salas Pues mira Salitas por dos partes Lo que pasa es que Ahora podemos liar Si infectamos en el centro Yo creo Vamos a ver Si puedo pillar Un par de polis Me pongo nervioso Chicos Un par de polis Ahí en el centro Gente Y la liamos Aquí mismo Venga me sirve Vamos a ver Que pasa Tengo hamburguesa Chicos No se preocupe nadie Mira hamburguesa Ahí Mira como van los polis Chicos No la hamburguesa Está rota Está rota Chicos Necesita que le bajen Un poco El funcionamiento A la hamburguesa Vamos a soltar A Jason por aquí Chicos Que está bien rotito Y lo tenemos siempre Ya sabéis Y nos quedan Cuatro personas Voy a abrir esta puerta Tenemos zombies normales En el caso de ¿Podría haber una granada? No Vamos a soltar Zombies normales Aquí Si no salía Vamos a soltar Uno aquí Venga Ese está fuera Nos queda un tío Es una chica ahí Que está fumándose un puro No voy a dejar de hacerme el perfect Chicos Granada ahí Igual iba ese zombie No lo sé Pero Es que me cunde Me cunde Chicos Porque Lo que me viene en un sobre Más que lo que me gasto en una granada Fucking god Dominando el mundo Ahí se viene El sobrecito Cunde 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 muchísimo Mira Solo con lo que nos dan en el sobre Chicos Me pago una granadita Y una hamburguesa nueva Dos infecciones más Por favor Dame a Pablo Escobar Amigo Oh Histeria en masa En América del Sur Estado Ha sido desplegado Pero que es esto Esto son las unidades especiales De la policía Chicos Alto meme en las noticias Alto meme en las noticias Amigos Los disturbios ya No se contienen Y se propagan A las ciudades limítrofes Se está liando La de Dios en la TAM Como todos los días Nuevo laboratorio de investigaciones Instalado Vamos a por él Chicos Oh Empezó a investigar El patógeno desconocido En un esfuerzo Por encontrar una cura Vamos a por ellos Chicos Vamos a por ellos A fuego Let's go Matar Venga Todas las misiones Chicos Me estoy poniendo fino Me estoy poniendo fino Hemos conseguido el primer Zombie épico El primer zombie especial Jason Nada más Y nada menos Tengo muchísimas ganas De ver Que más podemos desbloquear Y lo siento Natamos Quiero mucho Chicos Dejad un rico like Suscribiros Si queréis mucho más Y nos vemos prontito En nuevos episodios Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau